Bienvenidos a SocialNAT, tu red social de videojuegos. En SocialNAT queremos presentaros el showmatch que estabais esperando. Tendremos a dos equipos jugando para vosotros. El equipo de ZDOW, compuesto por Stacks, Avelis, Rubin y Valencia. Y el equipo de SOKI, compuesto por Yagadobost, Onimsy y Redland Gamer. La fecha, jueves 17 de octubre. A las 9 y media de la noche tenéis que estar pegados en vuestras pantallas para estar pendientes de vuestros youtubers favoritos jugar al máximo nivel. Podéis seguirnos en el canal de Twitch y ser retransmitido por DualRevolver y Axel. ¿Te lo vas a perder?